A propósito de los juegos, el presidente Gustavo Petro responsabilizó al gobierno de Iván Duque por la pérdida de la sede. A través de su cuenta en X, dijo que el gobierno tenía plazo de pagar hasta el 31 de enero, pero que los organizadores suspendieron el acuerdo porque ya había un compromiso con el presidente de Paraguay.